Gabor, muy buenas noches, bienvenidos a Eupo y es lunes 18 de julio. Qué calor, qué calor tenemos en Eupo, pero no pasa nada porque vamos a hablar de Atletic, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de pretemporada, ahí el primer partido de los Leones y bueno, tampoco vamos a volvernos locos en sacar muchas conclusiones, pero sí que podemos empezar a ver ciertas intenciones de Ernesto Valverde, analizaremos los dos encuentros porque hubo dos, dos empates y todo lo que queda por delante, que es mucho. Vamos a hablar también de esos partidos que tiene el Atletic para esta pretemporada y vamos a hacerlo como siempre con nuestros colaboradores, hoy tengo cuatro invitados de lujo y quiero darles las gracias, porque hoy en verano, alguno está de vacaciones, alguno está pensando en otras cosas, pero tengo aquí a cuatro, a cuatro Leones que quieren hablar del Atletic y vamos a dar la bienvenida a todos ellos. Comienzo por banda izquierda, Gabón David, ¿cómo estamos? Pues muy bien, pasando calor ya un poco menos, pero empezando ya a hablar del Atletic, de este nuevo ciclo que tenemos por delante. Bueno, lo primero, un fuerte abrazo a Javier Landeta, falleció su mujer, Goyan Bego, la verdad que momentos duros y de verdad un fuerte abrazo a Javier y a toda su familia en esta situación siempre complicada, David. Efectivamente, yo también le quiero mandar, ya le he hecho personalmente un abrazo a Javier, con independencia de otras diferencias que podamos tener en temas que no tienen ninguna importancia, al lado de lo que es la vida familiar y le mando un abrazo muy fuerte a Javier desde aquí. El fallecimiento de Goyalde, Goyan Bego, insistimos, y mucha fuerza a toda la familia en estos momentos complicados. David, hablando del Atletic, ¿ilusión? Sí, sí, porque a mí el partido de ayer, esos dos partidos de ese triangular, a mí el Atletic me gustó, me gustó mucho frente al Borussia, en el primer tiempo, donde jugaron los más parecidos a los titulares, un poco menos en la segunda, porque ya se notaba que no estaban tampoco los que parece que van a ser los preferidos, y a mí la primera parte, ese primer partido, me gustó mucho el Atleti, me recordó mucho al Atleti de Marcelino, al bueno, no vi grandes diferencias, ni en planteamiento, ni en forma de jugar, y yo me quedé bastante satisfecho con la independencia de que tenemos las mismas fallas, las mismas carencias, y es presionar bien, abrir bien el balón, y luego nos falta lo que Chingurri ayer mismo se dio cuenta, ya lo sabe, que es el meter, el definir, el tener la precisión de meter las ocasiones. El gol, ¿qué nos va a faltar? El gol, el partido fue Borussia Mönchengladbach, que a veces me cuesta decir eso del Mönchengladbach, y el Duisburg, luego analizaremos uno a uno, porque fueron dos partidos diferenciados, como ha dicho David, el primer tiempo fue quizá el equipo A, luego vimos una versión de jugadores que se están buscando quizá un hueco quedarse, analizaremos uno a uno. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Íñigo Martínez, no el de Ondarro, el Kayser no, este es de Durango. Opa, qué bien. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí con ganas de hablar del Atleti y afrontar esta nueva temporada que tenemos bastante ilusión. O sea, nuevo proyecto, Chingurri otra vez, o sea, muchas ganas. Conociéndote, tú eras de seguro, Vielsa te motivaba, porque te conozco, hemos vivido incluso partidos tú y yo juntos, épicos, pero también la cordura, el saber estar, los resultados, ¿no? Conoce la casa, Ernesto también era caballo ganador. Evidentemente, o sea, es la seguridad un poquito, ¿no? Y Elsa no te ofrecía eso, te ofrecía los picos, o puede ser muy alto o puede ser muy bajo. Entonces, yo creo que el socio ha sido un poco reacio a esa incertidumbre y ha optado por la seguridad de nuestro Ernesto, que en los últimos cuatro añitos se ocurre en Europa que nos ha metido. Y con esa idea yo creo que también estará él ahora mismo de meternos otro año a ver si puede ser en Europa, que yo creo que es nuestro sitio. Hablaremos del bueno de Chingurri Valverde en una noche en la que vamos a tocar todo tipo de temas, ¿eh? Porque también va a haber polémica, hombre, pues tiene que haber, porque ha habido polémica, os voy a preguntar por Kappa, os voy a preguntar por el Kappi, Kappa Kappi, Iker Muniain, pues tenemos una noche movidita. Banda derecha, Gary Rasu, socio compromisario, entrenador, compañero de fatigas, ¿cómo vamos? Gabón, bien, bien. Los partidos de ayer los he visionado así un poquito, nada más. Bueno, el del Mondo en la Baja un poco más, ¿no? Es un equipo de más integridad que el propio Itusburgo. Así fueron un poco las alineaciones, Kira, ¿no? La primera fue un poco más potente, con alguna variación y tal. Pero bueno, pues ver un poquito tampoco es como poder mucho decir a la gente que esté tranquila por el pantalón rojo y estas cosas, porque, no sé, parecía yo la verdad que no he visto mucho más que a la noche, porque ayer con el día que hizo, ¿no? Me encuentro el esto, parecía que había una guerra civil con aquello del pantalón rojo. Oye, que no es un verde pistacho, que rojo, y que es un partido pretemporada. Me han mandado muchos mensajes, Kira, pero ¿por qué jugamos por el pantalón rojo? La cosa increíble, ¿no? Pero bueno, sin más, ya, primeros partidos, vamos a ver cómo va todo. Parece ser que el esquema, pues bueno, puede ser un 4-2-3-1. Ya hablaremos de las variantes, creo que hay mucho que hablar, quién puede ser el portero suplente, la batalla por la suplencia de Williams. Ayer ha sido Raúl García, pero bueno, está Anguru y Búfalo hay, ¿no? Que hay ronjo en un minuto. Tampoco creo que sea algo como para poder destacar, porque muchos partidos se vienen pretemporada, pero bueno, hay muchas cosas para hablar. Y bueno, hay muchas cosas. Tenemos noche entretenida por delante, y yo sí quiero decir una cosa. Es pretemporada. Hay mucha carga ahora mismo en las piernas. Se han hecho muchos ejercicios, va repartiendo minutos, no nos volvamos locos. O sea, porque alguno hoy me decía, no, voy a contar comida libre. Tranquilidad, porque esto es muy largo y acabamos de arrancar. Vamos a dar la bienvenida y cerramos mesa con Benny Betegón. Gabón, Benny, sensaciones. A mí me gustó, hubo brotes verdes ahí a nivel de juego, a nivel de jugadores, sobre todo jugadores. Me gustó la frescura de chavales. Morcillo está abandonado en la memoria de todos y de repente se le ve un balón parado y dices, ¿y este? Puede sacar faltas. O sea, eso es, entonces hay cositas. Nico Serrano también aportó su frescura por banda y Muni por dentro siempre da juego. Y movió al equipo en el primer partido espectacular. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1. Es que hubo muchas fases, muchas variantes. No podemos decir nada porque aún no sabemos. Una vez que vayamos viendo partidos ya podremos definir cómo se va a mover el equipo. Benny, vamos a empezar, si te parece, bueno, a todos os lo digo, con el tema táctico. Porque estoy con él. Sí que Ernesto volvió a demostrar su 4-2-3-1, pero en el momento subo el 4-3-3, el 4-1-4-1. Me dio la sensación que muchas variaciones tácticas en un mismo partido. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me gusta que haya esas variaciones, que los jugadores vayan cogiéndolo. Pero sí que vimos bastantes modificaciones en un mismo partido, ¿no, David? Bueno, yo lo que sirve a Chingurri, comparándolo con Marcelino, son dos grandes entrenadores y Marcelino ha sacado un juego a este equipo y estoy seguro que Chingurri también lo va a hacer, es que efectivamente, como dices, Chingurri tiene más variaciones durante los partidos. O por lo menos lo último que le hemos visto a Chingurri cuando estaba en el Barcelona, entrenador, cuando estaba aquí, también se le echaba, como a todos los entrenadores, le echábamos en cara que hacía los cambios tarde, que siempre se unía a una idea y no cambiaba. Eso es propio de todos los entrenadores. Pero creo que, confrontándolo con Marcelino, tiene más variantes, creo que va a tener más variantes que Marcelino. Pero yo ayer en concreto tampoco vi, como he oído en algún medio, se ha olvidado el 4-4-2 y ahora estamos en el 4-2-3-1. Yo la verdad es que no vi tampoco esa diferencia, porque los dos delanteros que jugaron ayer estaban casi siempre a la misma altura, en los dos partidos, con lo cual, esa primera apuesta ha sido por dos delanteros. Me imagino que en otros partidos, quizá, sobre todo cuando Mouniain vaya más al centro del campo, sí será un 4-2-3-1, pero ayer en concreto yo no vi grandes diferencias tácticas. Sí le gusta mucho a Chingurri jugar por las bandas, le gusta que los jugadores pisen la cal, que se suele decir, y eso ha hecho que a Mouniain, por lo menos en esta primera ocasión, la haya puesto en el medio y haya jugado con dos auténticos extremos en los dos partidos. A mí eso me parece muy positivo. Y Nin, una de las noticias, lógicamente, fue esa, ¿no? Ver a Iker Mouniain por dentro, de enganche, en donde nos gusta, ¿no? Verle y él estuvo a gusto. Sí, o sea, a ver, luego también hay que preguntarse un poquito qué va a pasar con Sunset, o sea, cuando estén los dos bien, en buen momento de forma. A mí Sunset es un jugador que me parece, ahora mismo, diferencial en el Athletic, y creo que tiene que tener un sitio. Nos tendremos que hacer un poco la pregunta de cómo encaja cada uno, ¿dónde? Porque para muchos Mouniain es insustituible, para otros Sunset, para otros Raúl García también tiene que jugar, todos no caben, no sé, los Williams están ahí también, que sobre todo el mayor parece ubicado en el delantero centro, y es difícil ponerle en otro sitio ahora mismo, yo creo, sobre todo porque en el extremo veo gente que aporta mucho, como pues su hermano, ayer le vi como un avión, o sea, físicamente es verdad que siempre, siempre destaca con mucha movilidad, y lo que igual le falta un poquito todavía es ese centro, ¿no? Que muchas veces llega, y una vez que llega, pues ahí le falta un poquito elegir mejor, quizá, pero, no sé, yo creo que aporta mucha verticalidad, y es básico, o sea, ahora mismo también en el once nos da mucho. Curioso, ¿eh? En el primer partido contra el Borussia, que a priori era el equipo más potente, las dos bandas, dos piernas derechas, en una estuvo Nico Williams, en la otra Alex Berenguer, que volvió a la izquierda, donde en Italia se hizo grande, y dos bandas, como decía David, pegadas a la cal, desborde, en cara, y tengo que decirlo. Nico Williams es una bomba, pero el chaval tiene que tener esa pausa. La toma de decisión, que fundamental es en el fútbol elegir bien, y esa diferencia entre un gran jugador y un buen jugador. Y estamos en un momento en el que creo que tiene que pulir, vosotros que los entrenadores, eso es decirlo, ¿eh? Pero esa calma, ese pozo, elegir bien, cuando la piso, cuando la enseño, cuando la pongo, le volvió loco al lateral el otro día, le volvió loco, encima debe ser un chaval joven, Nico fue muy superior, pero no aprovechó esa superioridad. Es que es un poco, jo, no, no, no quiero meterme con niña, que ni mucho más ni menos, es un poco para mí, desde mi humilde opinión, lo que le pasa un poco a su hermano también, ¿no? Percibir, decidir y ejecutar. Claro, hacer las tres fases bien, tú puedes percibir bien, puedes decidir bien, que le doy el pase a aquel, pero luego lo ejecuto mal. O puedes percibir, porque siempre hay una de ellas en las que, claro, si harías bien las tres bien siempre, pues igual estabas ahora en un equipo de otra un día, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Pero me da un poco que a Nico también le pasa un poquito eso. No sé si es fruto de que es joven y va un poco acelerado y hay que pausarlo un poco, y cuando se pausa un poco esas tres fases igual las va a poder hacer un poco mejor, que creo que yo entiendo que puede ir por ahí, pero bueno, no, al hilo un poco de lo que decían mis compañeros, vamos, todo, yo creo que el fútbol del Atleti de presente o al futuro medio, pero muy cercano, creo que tiene que girar un poco en torno a Jan y en torno a Nico y tal, ¿no? El futuro ofensivo de un poquito el Atleti, ¿no? Un poquito todo. Y en cuanto a los esquemas, pues mira, es que simplemente un 4-2-3-1, con los dos medios centros que nunca a los entrenadores nunca les suele gustar o nunca les suele gustar ponerlos a la par, nunca se ponen a la par. A nada que salte uno de ellos un poco a la presión, ya es un 4-1-4-1. Quiero decir, que cuando el balón empieza a rodar, sí es verdad, que cuando el balón está quieto nos ponemos como nos ponemos, pero cuando el balón empieza a rodar, a nada que uno salte a la presión, tú en ese momento, o sea, en cinco minutos puedes ver tres esquemas distintos. Mira, porque ahora hay un 4-1-4-1 en el entanto. Quiero decir que tampoco hay que volverse un poco luego. Sí es verdad que también pre-temporada son épocas que los entrenadores también suele gustar mucho, eh, venga, ahora cambiamos, tal, ¿no? Más que en los partidos normales, ¿no? Sí que es verdad, pero ya digo que cuando el balón empieza a rodar, el esquema puede cambiar un poco y tal. Y lo que es importante es qué órdenes tengan, lo que siempre decimos aquí, ¿no? Qué órdenes tengan los jugadores de qué hacer y qué no hacer cuando se tiene el balón y cuando no se tiene el balón. Eso es lo que al final acabó. La fase de presión es muy importante para... Eso es importante. Para él la zona de presión alta es muy importante, pero hubo momentos en que la zona de presión alta no llegaban. ¿Por qué? Porque tenemos a Muniain, que en ese aspecto carece de esa efectividad. Entonces siempre recuperamos en segunda línea. Ahí no hay recorrido para Sancet, porque recuperamos muy alto, con lo cual no hay espacio para que se gire, tal. Ahí es Muniain el que busca líneas y mete. Dependiendo de cada tipo de partido y tipo de recuperación, necesitas unas piezas u otras. Al final, lo que hicimos de Nico, esa fase de decisión. Nico llegó, entró cinco o seis veces y si os fijáis, todas se quedó a media altura de área y pase atrás. El pase atrás es desde el fondo. Si tú das pase atrás a medio de área, el delantero va con el defensa, el defensa sigue con el delantero, el delantero si se frena, se frena el defensa. Es última línea. Cuando tú vas a full hasta adentro, tú te quedas atrás y el defensa es cuando va, porque te sigue a ti que llevas el balón. Si te quedas a la mitad, es balón perdido, lo que pasó. Entonces son fases de decisión que se va a dar cuenta él en cuanto vea dos veces lo haga y vea el fruto que le da, entonces cambiará. Ahora mismo está nervioso y en cuanto vea la oportunidad la suelta. Bení, el 4-2-3-1 famoso de Ernesto, el 4-4-2, tampoco hay tanta variación. O sea, del 4-2-3-1 al 4-4-2... De hecho, yo ayer estuve viendo y había fases ofensivas en las cuales saltaba vencedor en línea de Muniain y eran 4-1-4-1 y luego en fase defensiva se quedaba Williams en Muniain y bajaba en línea de cuatro, bajaba en los extremos a línea de cuatro y eran 4-4-1-1. O sea, que al final son momentos, depende del equipo contrario. Bueno, como esté posicionado también, pues haces tu replegue o haces tu avance, porque si en banda izquierda ellos, por ejemplo, tienen debilidad, evidentemente ese va a ser el carril que vamos a utilizar, con lo cual va a doblar Berchiche, Berenguer se va a venir para adentro, ya no va a ser un extremo puro, va a ser más un interior. Entonces, depende del equipo, que eso pasó muchas veces ayer. Marcelino muchas veces, cuando jugaba a Ollán, muchas veces venía y jugábamos para mí un 4-1-1, lo que hacía con Rodrigo, si no recuerdo mal, en Valencia también, ¿no? Le retrasaba un poco. O juegas un 4-2-3-1 y el media punta, ponle que es Raúl García, salta la presión y dices, joder, estamos jugando un 4-4-2. Tampoco es eso. Bueno, las cosas van variando en función de esto, pero también ya digo que pretemporadas también son... Yo no he visto a fondo los dos partidos de ayer, igual ha dicho de repente, oye, ahora cambiamos y tal, ¿no? Porque estos partidos son un poco para probar, para hacer probaturas sobre todo, más que con los esquemas que ellos ya yo creo que saben, con saber qué tipo de gente puede funcionar mejor con un esquema y con otro. El adaptarse un poco, ¿no? El otro día lo decía Iñaki Alonso en la entrevista que hice en Yo, por cierto, muy buena, y decía un poco que al final es adaptarse, ¿no? Que igual tú vas a un sitio y al final, pues bueno, pues en función de los cuadros que tengas, entonces ahora es el momento de decir, oh, pues fulanito, oye, con el 4-2-3-1, si le pongo aquí, joder, ¿no? Me está dando, o si juego con un 4-4-1-1 y le pongo aquí, pues el equipo tiene más rendimiento. Son épocas dos. Vamos con nombres propios, vencedor. Ayer le dimos una faceta incluso a veces de interior, o sea, caía mucho a la vanga, Iker Muniain bajaba incluso a recibir en la creación, hacía una especie de tribote, y por dentro, creo que fue la clave, o sea, estuvimos mucho mejor acumulando más gente dentro, esas variaciones son novedosas, David. Es que la clave de este atleti, y lo sabe Valverde, porque seguro que lo ha seguido aún desde fuera del equipo, es Muniain. O sea, Muniain es un jugador que tiene dos posiciones para jugar, que es por el centro o en la banda, y eso cambia todo el equipo. Entonces, Marcelino ha atendido siempre, y otros entrenadores también antes, a ponerle de inicio en la banda, y eso hacía que no se jugase tanto por los extremos, salvo cuando Yuri jugaba casi como extremo izquierdo. Si ahora la primera intención de Valverde es ponerle en el centro, cambia el equipo, cambia el equipo porque, lo que decíamos, juega con dos bandas, y Muniain, pues al final, es un tercer centro campista, como decías tú. Pero bueno, yo creo que lo básico para, como decía también Valverde, cuando le preguntaron, ¿con qué es que vas a jugar? Pues depende de los jugadores que tenga. Eso es un buen entrenador, vosotros lo sabéis. O sea, saber jugar según el material que tienes, el humano que tienes, ¿no? Entonces él sabe perfectamente, y eso es lo mejor para mí de Chingurri, su experiencia y el conocimiento que tiene del Atleti, y la posición de Muniain, y la de Iñaki Williams, me parece que es la base para saber si vamos a jugar de una manera o de otra. A Iñaki Williams ya enseguida le preguntasteis ayer sobre Iñaki Williams, a ver si va a jugar siempre delantero centro, y prometió que le va a aprobar también en la banda. ¿Qué haríais vosotros? Eso puede cambiar, pero para eso hay que tener un delantero centro al que da confianza. ¿Va a ver ese delantero? ¿Va a ser Duluceta? ¿Va a ser Villalibre? ¿Se está buscando otro? Y ahora os pregunto yo, ¿qué haríais en vuestro caso? Yo, antes que a nadie, me gusta Williams, en cierta manera. O sea, me gusta, excepto en lo de definir. O sea, creo que no hay nadie mejor en el puesto, o sea, que haga tantas cosas bien, y se amolde a lo que pide el equipo, pero no mete goles. Entonces, es complicado. Si yo estuviera en el puesto de Valverde, seguramente pondría Williams. ¿Aquí los místers en la banda derecha? Hombre, mucha gente dice, ¿no? Que cuando Valverde en su última etapa, ¿no? Que Williams jugaba en la derecha, y tal, claro, que teníamos a Donari, y a Dulicu el día, que le tirabas tres lavadoras ahí arriba, y te hacía cinco o seis goles, ¿no? Claro, no estamos en el mismo, no estamos en la misma tesitura. Ahora yo creo que, y bueno, y no voy a decir lo que se decía donde jugaba Williams y Muniain con Garitano y con Barcerino, que haya habido mucha historia, ¿no? Pero yo sí creo que ahora va a ser el nuevo titular Williams, creo que va a ser el nuevo titular Williams, yo también igual apostaría por él, porque mira, antes hemos hablado, ¿no? Y estabas comentando tú bien ahora, ¿no? Ejecutar, ¿no? La última fase, ¿no? Que es un poco la que, bueno, podemos decir que falla, si metería todas, pues igual estaría en otro sitio, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, pero al fin y al cabo, Iñaki yo creo que exige mucho las defensas, es decir, ahora mismo, bueno, Raúl también igual, ¿no? Pero con su velocidad y todo, yo no sé, me estoy poniendo en la cabeza del entrenador contrario, que tiene que jugar contra el Atleti, y no es lo mismo tener a Iñaki Williams arriba, y ahora decimos todo lo malo que tiene que seguir, que sí, tal, que sí, esto, que lo que, pero no es lo mismo que los centrales tengan que estar vigilantes con Iñaki Williams, que si no es el tío más rápido de la liga, será uno de los más rápidos, que genera, que trabaja mucho, que genera muchos espacios, que tiene que hacerle muchas vigilancias, que desgasta mucho a las defensas, aunque peguen cuatro carreras y no vayan en ningún lado y tal, pero creo que la vigilancia y la exigencia que tienen que tener las defensas contrarias, y cómo tienen que preparar los partidos defensivamente ellos con Iñaki Williams, o si Iñaki Williams, creo que eso es lo que me importa, y yo creo que Chingurri no es tonto, ¿un hermano en cada banda? Un hermano en cada banda, es otra, y luego probar arriba con Raúl, o con los dos, que esa va a ser una pelea muy bonita este año, entre Búfalo y Guru, a ver, Guru viene como un tiro, veremos Búfalo a ver cómo está, ya veremos esa pelea por la suplencia de Iñaki Williams, que va a ser buena, y esa puede ser otra opción, para momentos de partido, o porque hay momentos de partido en el que se te cierran, hay que abrir las bandas, hay que jugar, yo que sé, cualquier cosa, y puede haber 15 minutos de un partido, en el que te interese los hermanos a las bandas, para yo que sé, se puede dar. Yo soy más gallo, ahí soy, depende, depende, claro, ¿qué? Williams arriba, ¿contra quién jugamos? El Getafe, cerrado atrás, Williams o banda, o al banquillo. Pues también depende de dónde juguemos. Claro, porque parece que ahora ya no se puede hablar de jugar de una manera de San Mames y otra afuera. hay mil variantes. Pero si os acordáis, en el primer Valverde, en la parte primera del Padrino 1, cuando estaba Valverde de entrenador, tenía dos fórmulas, teníamos a Echebe, Izquerro, ¿se acuerdan? El 1-7 al estándar. ¿qué partida se hicieron? Echebe y Izquerro, doble punta rápido. Pero cuando jugábamos en casa, misma. Pero daba igual el sistema. Con Valverde, sus equipos han tenido durante toda su carrera en el Atleti, han tenido una peculiaridad. Siempre iban a por el partido. Tú estabas viendo al Atleti, tú veías que el Atleti iba perdiendo 3-1, y de este partido pueden matarlo al Atleti. Porque siempre iba para adelante, siempre va para adelante, es muy ofensivo. Yo ayer me fijé, o sea, el nivel de balones en progresión hacia adelante que echábamos, una barbaridad. Perdimos un montón también, porque ahora es normal. No hay precisión, tal, pero siempre era hacia adelante. Incluso, balones largos que metían a la espalda y era ahí vivía. O sea, quiere para adelante. A mí venía lo que me ha gustado en este arranque y lo tengo que decir, veo al equipo bastante, a ver, acá va a empezar, más ofensivo. O sea, este equipo creo que va a ser más ofensivo, vamos a buscar más la meta rival y sobre todo alternativas. Es que veo tantas alternativas y creo que Valverde no se va a casar con unos ni con otros. En función del rival, pues igual hay partidos en los que se le canta por un jugador, igual hay en aquel algunos partidos en banda y otros vemos arriba y eso a mí me encanta. O sea, en función del rival, tú eliges y decides qué es lo mejor para la frontera. El partido de Bolusia estaban cerrados atrás, estábamos ahí en horizontal, buscando líneas de pase, Berenguer para adentro, por fuera, por fuera Yuri, por fuera Nico, o sea, había un movimiento, balones cruzados. Es que, ¿cuál era una de las carencias? Para mí, otra vez desde mi opinión que tenía el atleti hijo, me gusta hablar de Marcelino, al cual le mandamos un saludo desde aquí que no creo que nos esté viendo, pero creo que una de las carencias que tenía el equipo era un poco esa generación de fútbol ofensivo por dentro un poco. Jugábamos muy directos, hacíamos mucho daño también y cuando presionabas arriba o cuando nos quedamos en bloque bajo, como se dice ahora, que no me gusta nada, por cierto. Atrás, atrás de la vida. Y tal, y salíamos con espacios y tal, que también teníamos, un poco eso. Yo creo que una de las carencias que tenía, que el chingurri no es tonto, porque el chingurri ha estado aquí y ha estado viendo todos los partidos del atleti. No tiene por qué salir en una rueda de prensa a decir que ha visto 300 partidos del juvenil y tal y cual, como hacen otros. Quiero decir, él también ha estado viendo el atleti. No, quiero decir que él ha estado dos años viendo al atleti, todo, ha estado viendo las basconias, está viendo al esto, está viendo los otros, y él ya tiene su idea. Yo creo que él es listo y creo que esa generación de fútbol ofensivo, crear peligro de otra manera y lo de bajar Munian, que Munian esté por dentro, que baje incluso un poco tirándose vencer a un lado y intentar generar ahí una asociación para intentar generar fútbol y daños de otra manera, incluso Vesga, incluso Vesga, que la gente le explica mucho, pero yo no creo que tenga mal pie. La presión alta de Vesga está muy bien. Y creo que puede ir por ahí un poco todo. Venga, ahora vamos a ver el segundo partido. Ahí sí que hubo un gol y me gustó Nico Serrano. Jugó, mira, fue curioso, el segundo partido dos jugadores de zurdos en banda. O sea, eso también es un dato a tener en cuenta, el primer tiempo fueron dos derechos, el segundo tiempo fueron dos piernas izquierdas. No tendrá lógica, o sea, tendrá su lógica en la cabeza de Valverde. Si lo analizas y dices, la pierna cambiada, ¿para qué? Pues para adentro y para echar. Para adentro y para echar. Morcillo tiene un disparo. Le puso la derecha, no le puso al revés. Entonces, igual tenía su lógica, igual que Berenguer por la derecha, o sea, por la izquierda. Es un tío que se da muy bien para adentro, además, tiene los dos perfiles, maneja los dos perfiles perfectamente, Berenguer, asocia con Muni. O sea, a mi de los otros jugadores que me gustan mucho. Morcillo, aunque no haya sido un titular indiscutible en el Valladolid, es un jugador que tiene que estar en el Atleti, que le falta un poco, quizá, un poco de creérselo, porque tiene una pierna izquierda estupenda, tiene... Juego asociativo, pero yo me le falta. Sí, tremendo. Tiene cuerpo, tiene... Le falta un poquitín creérselo, pero yo creo que es un jugador muy aprovechable. Y luego está Nico Serrano, que es calidad pura. Con lo cual yo creo que son dos puestos que el Atleti los tiene muy bien cubiertos, también lo dejó Valverde ayer, porque además de estos están los dos chavales que no jugaron en ningún minuto, que son Bilbao y Malcom, que también juegan en bandas. Es un puesto muy bien cubierto. Mira, de Marcos, un jugador de prensa, de otro día, eso le preguntamos, bueno, yo le comenté, ¿no? A ver qué es lo que le está gustando en este arranque de pretemporada y él decía el desparpajo, De los chavales. Y que ahora tenemos jugadores de banda que antes quizá carecíamos de que encaran, de que buscan. Es verdad que, yo estoy de acuerdo con él, antes no teníamos ese perfil. Es que ahora es muy difícil parar a jugadores tan rápidos que encaran todas, que se la juegan, que la hacen su fe de lateral. Y tenemos alternativas, no una ni dos. Hay mucha gente ahí arriba. Y han salido otros, porque a mí me sigue dando pena que Íñigo Vicente haya salido. Sí, pero sí, en Córdoba, Íñigo Vicente, Íñigo Nueva Juara, y tenemos a Serrano, tenemos a Adu, a Duárez, tenemos a Luis Bilbao, tenemos a Jún Chumorcillo, que por cierto, John, ¿Tú le conoces? Sí, yo tuve un infantil, dos años, en Amor y Vieta, fue el único jugador que estuvo conmigo dos años, probablemente haya sido su peor entrenador, si no se está viendo el mando de salud desde aquí, ¿no? Yo no sé si se recordáis la eliminatoria de cuartos de final contra el Betis a un partido que jugamos allí, que acabamos a penaltis, chutaron los cinco primeros espadas y él chutó y chutó por todas las cómodas. Quiero decirte, aquí ya lo comentamos hace dos años, también nosotros le desolíamos pierna cambiada, porque él te mete y le zumba y le zumba bien. Y ojo, será una de las carencias de esta plantilla también es, para mí, que no tenemos muchos pateadores, es decir, mucha gente que le zumba bien, hablando mal y pronto al balón, y él es uno de ellos, y yo creo que igual también ha buscado un poco, vamos a ver, pues eso que estábamos comentando antes, el hacer pruebas, vamos a ver, ahora pongo dos diestos, ahora pongo dos furgos, esta pierna cambiada, luego le está, vamos a ver cómo funciona. Yo le tuve que aquí defender, porque no me gustó nada, aquella temporada que estuve aquí, justo antes de irse a Valladolid, jugaba cinco minutos cada dos meses, y cuando salía, qué fácil la criticar, algunas críticas, hay un morcillo que yo dije aquí un día, ya está bien, o sea, ya está bien, ¿qué va a hacer el chaval jugando cinco minutos cada dos meses? En cambio, cuando estaba Baritano era morcillo y otros diez, aquí qué rápido se nos olvida todo, ahora bueno, parece que hay incluso dos bailas buenos y alguno dirá, pues todavía vale, respeto que cuesta mucho llegar y son de los nuestros. Lo que no recordamos es que el año que empezó, creo fue el año anterior, fue uno de los mejores en liga, las primeras jornadas, probablemente, y eso se pasa por el olvido, por todo lo que ha venido detrás, y ahora es verdad que igual gente como Nico Serrano igual hasta en ese escalafón la han pasado, porque el hecho de salir cedido, no le ha ido muy bien, Berenguer seguro, yo metí 16 goles en Milano Atlético, ojo, hay que meter en Bilbao Atlético donde sea, 16 goles, o sea, eso no te regalan, dice no, Villalibre 22, sí, hay que meterlo. Y fueron la mayoría de los que fueron de uno metido en medio campo, la mañana fueron todos lo que estamos diciendo, zapato, zapato, y hay alguna jugada de él que yo recuerdo cuando estaba jugando en Atlético y que lo hacía bien porque tenía confianza como cabalga, cuando yo el Morcillo coge carrera tiene una jugada preciosa, porque es un jugador como muy de zancada larga, pero volvemos a lo mismo, son jugadores para momentos, tú no puedes jugar con Morcillo, con el Getafe atrás, con 11 tíos en el área porque no te sirve de nada, no te sirve de nada, entonces, ahí tú tienes que poner a Berenguer, que es ratonero, que tiene uno contra uno, tal, en otro partido que estás con el Barça o con el Madrid que estás acumulado, pues ahí igual sí, porque ahí vas a tener metros para darle velocidad con Williams en punta, bueno, pues ya, a correr, es el momento, por eso digo. Curioso también, en Olas Quine, jugó con paredes de central en los dos, lo de Olas, muchos piden, Olas por más adelante, más medio campo. Es que era media punta, en categorías inferiores, yo recuerdo en el antiguo jugaba, hoy alzaban en izquierda y él de enganche, luego ya vino aquí y el nuevo Atlético jugó de medio centro y creo que fue el Toto el que le vio que tenía salida a balón el toque y le puso de central, le metió un gol en el cuerpo de cabeza, no sé si no cómo fue el tema y luego ya se fue el Totoverizo, bajó al nuevo Atlético, ya empezaba ahí un poco tal y no sé, es un, en la parcela de centro es un poco en cualquier lado, pero yo también soy un poco de la opinión de un poco más adelante, lo que pasa que también, pues eso, volvemos a lo Berlón y volvemos un poco a todo, ¿no? Hablando del medio campo, ¿vamos a tener noticias? Moncayola, Guillemón... No nos hace falta. Hay que resignarse, a mí Moncayola sí me gustaría, pero me parece absurdo, o sea, me parece un fichaje absurdo ahora mismo, 22 millones, estamos tontos, tenemos gente de sobra para poder cubrir ese puesto. ¿Sabes lo que me han dicho hoy? De Moncayola, que va a ser mejor que Javi Martínez. Sí. Que si viene, oye, a mí uno que sabe esto, yo creo que sabe mucho. Pero tú para meter a alguien tienes que sacar. Ser mejor que Javi Martínez, que ser muy bueno. ¿A quién vamos a sacar? Guillemón ya es internacional. A ver, vamos a jugar con dos medios centros, ¿no? Vamos a jugar con dos medios centros, vamos a olvidarnos de media punta, en caso, bueno, si no es un 4-3-3, si jugamos con un 4-3-3, ya me callo. Bueno, ayer hubo chispas. Ya me callo, pero ¿cuánta gente tenemos ahí? Les aparte, no sé, estoy diciendo aquí, estoy soltando aquí, la porque ahora estoy un poco perdido, ¿eh? El verano y estas cosas. ¿Cuánta gente te puede usar? Dani García, Vesga, 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 Zarraga, los cuatro estos, más luego, Perú. Perú. Perú es desazón. ¿Quién más tenemos ahí? Joder. Prados ha ido a mí a Miranda, ¿Qué más tenemos para jugar por ahí? Decirme que estoy... En un momento dado, Sanzet te puede jugar. Cinco tenemos para dos puestos, ¿eh? O sea, cinco. Hay alguno que pide, incluso Iker Moniá y por dentro, Cerecedor y Sanzet detrás. Es que si es un 4-3-3, que ya sí que cambia un poco más las cosas, creo yo. Yo ayer vi a un mogollón de opinadores, mogollón de prensa, viendo 4-3-3, tirando líneas, esto es el fútbol. por favor. O sea, yo me parece fantástico que todos queramos juego interior, tocar y tal, pero no, empezaron a pintar ya triángulos, porque se han juntado, en un momento dado. Vesga Vencedor y Muniáin, en dos metros cuadrados. Me estoy empezando a reír, le voy a dar paso a Vargasu. Vargas, ¿qué quieres decir a esos directores deportivos, a esos entrenadores de Twitter, que estamos escuchándoles y leyéndoles todos los días? Y Diego, ¿cómo no viven de esto? No, pues a ver, sí que ves muchas redes sociales, y no son las redes sociales, esto lo encuentras en las cuadrillas, en las que estás en las cuadras, hay mucha gente, yo entiendo, somos 45.000 socios y cada uno somos un entrenador y cada uno tenemos una opinión, está claro, y está bien decir cosas, y no sé, pues decir, o criticar incluso constructivamente y tal, pero joder, despertarte todas las mañanas, poner cierta red social, en la que parece ser que para saber de fútbol tienes que tener una red social que se llama Twitter, y hacer tus valoraciones para que la gente te tenga en cuenta de estas cosas, y estar todos los días, pues soltando esto, y tiene seguidores, y tiene mucho seguidismo, el otro día hablando con un periodista, que no voy a dar el nombre, que igual si le gustaba, que tú también creo que has hablado con él, y el otro día le vi un artículo también, que decía, hay mucha gente que yo creo que están haciendo, están haciendo un poco de daño, ya no a la profesión del periodismo, sino un poco al fútbol, un poco a todo, y no, repito, no es por dar opinión, ni por nada, sino por estar como ejerciendo, de algunos, pues bueno, con titulaciones, otros con no, pues de entrenadores, e incluso de directores deportivos, sin saber, sin estar dentro, sin saber lo que hay, sin saber cómo está fulanito, cómo está venganito, cómo está, muchas veces decimos, y termino con esto, con esto de los cambios, un lunes, ¿cómo ayer ha cambiado a fulanito, o cómo no ha metido al otro? Ya, pues que hay que estar siete días ahí dentro, y fulanito viene de que no ha dormido bien, porque está con cagalera, hablando mal, y el otro, pues ha tenido no sé qué, y... Segundo partido, ¿por qué no ha salido Valenciaga? Y el otro ha estado ayer, está adicionado, en el partido de River, hasta el minuto tal, y sale el minuto 82, ¿no? Pues esas cosas también pasan, quiero decir, entonces, bueno, quiero decir que todo es muy relativo, ¿no? De todas formas, qué tranquilito lo has dicho, Gary, estas mañanas he estado más nervioso cuando me lo decías, ¿no? Sí, es que a las mañanas, a las mañanas te levantas, y ves allí a no sé cuánta gente, que ni sigues en Twitter, y están ahí dando, o no sé, porque claro, porque como tiene seguidismo, pues al final estas redes sociales, como que, con que yo no te sigo a ti, pero a ti te gusta, o yo digo una cosa que no me gusta, entonces tú también la ves, la ves el otro, la ves el otro, y al final estamos viendo todos, una serie de cosas. A mí me gusta ver opiniones, leer comentarios, para poder hacerme una nueva composición, de sí, de decir, hostia, yo he visto un montón de información, 436, 436, 436, yo ayer vi el primer partido, y digo, hostia, 433, si cortas la tele, y sacas esos tres, ahí tenemos tres, en el medio, ahí tenemos tres, pero claro, yo veo el campo entero, que es como se ve en el campo, el campo entero, y yo veía líneas muy, muy, súper bien perfiladas, la línea de atrás, con un pivote, otra línea de cuatro, porque estaba progresando por la derecha, o por la izquierda, mesga o vencedor, decía 4141, para arriba, digo, tenéis que ser como la ves a Inés Armendariz, que pasa de Twitter, pues mira, es lo primero que iba a decir, me has quitado, tirar Twitter, tirar Twitter, yo no tengo redes sociales, ni tengo ninguna intención de entrar en ellas, pero lo que no estoy de acuerdo con Gary, es que no tengamos todos, el derecho a opinar, o sea, hayamos jugado, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que la gente no opine, y de hecho en mi locución, lo he dicho dos veces, no estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo, es que la gente esté aquí, ejerciendo, de siempre cátedra, pero vamos a ver Gary, ahora mismito, ahora cuando terminemos este enseño, desde su casa, dirán estos, bueno, vosotros sí, porque sois entrenadores, pero por ejemplo de mí, pueden decir, y este que dice, de 242, 231, este que sabe qué título tiene, que tal, pues soy un aficionado, soy un socio de Atleti, pero tu comentario, es un comentario, perdona, la culita, en Yew, jugamos todos, pero que tú has hecho, tú has hecho un comentario normal, que no sé qué, y en Twitter hay mil comentarios, como los tuyos, que son completamente, lo que estamos hablando, aquí es de sentar cátedra, de empezar a meterte con fulanito, que no tiene ni pajo de la idea, porque no hace esto, porque no hace lo otro, y el que está ahora, no tiene ni idea, y el que estaba antes tampoco, y no hacen esto, porque esto, porque tienen que hacer esto, porque tienen que hacerlo otra, diciendo que está mal, y diciendo qué es lo que hay que hacer para estar bien, eso es lo que yo no aguanto, eso es lo que yo no aguanto, vale, ya te he entendido, es que esa la diferencia, a mí lo que no me gusta es el pim pam pum, o sea, quien se quiere buscar un lugar, una tribuna, donde sea, para zumbar a alguien, para ver siempre lo negativo, para decir, habría que hacer esto, y eso, sabemos que hay gente así, y lo seguirá viendo en todos los medios, ahí vamos, redes sociales, por escrito, radiofónicos, y televisivos, pero que la gente opine, y que pueda decir, que le gusta a uno aquí, le gusta allá, yo soy el primero que digo, que a mí los hermanos William me gusta que pongan por las bandas, y para eso, no sé nada más, ni de Marcelino, ni Chingurri, ya lo hemos dicho dos veces, que todas sus opiniones son bienvenidas, lo que hacía Marcelino, venía después de un proceso de reflexión, de un súper técnico como es, y lo que va a hacer Chingurri también, pero también es verdad, que nosotros somos libres de decir, que nos gustaría a los hermanos William, a muchos de nosotros, jugar por las bandas, faltaría más, faltaría más, pero es que no vamos contra esas, vamos contra las otras, como salva, esto es como salva, me voy a decir, igual, siempre he crecido Twitter, puedo decir que es un vertedero, que hay que mirar de reojo, ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo, al final te vas metiendo en el mundo Twitter, conoces a gente, y yo estoy empezando a conocer gente súper interesante, y lo quiero decir, Javier se llama, su Twitter es JaviKiros11476, él es asturiano, es entrenador, formado, controla, hemos empezado a hablar, hace unos, de verdad, análisis de los partidos del Atletic, ha hecho también unos análisis, desde el tema de la cantera de la eterna, maravilloso, y si Twitter tiene cosas buenas, es esta, que tienes la suerte de en cuanto, de conocer la gente interesante, Javier, te mando un saludo, y de verdad, os animo a que realmente, sigamos lo que merece la pena, porque cosas buenas en Twitter. La cantera de la eterna de la eterna de la eterna, la cantera de la eterna de la eterna, ¿no? Sí. La cantera de la eterna de la eterna. Y yo lo que me he comentado, pero a veces, oye, si eres selectivo, y eres bien, te informas. El problema, y lo digo yo, que soy un lego, además, y lo voy a seguir siendo, porque quiero serlo, en redes sociales. El problema de las redes sociales, es la identidad, y no el anonimato. A mí todo el mundo que se identifique, aunque sea un mero aficionado, aunque sea un entrenador, lo que fuera, pero que se identifique con nombre y apellidos, puede opinar, y puede descalificar, incluso deportivamente, a cualquier jugador y entrenador. A mí lo que no me gusta, es el anonimato. O sea, los que estamos aquí opinando, saben quiénes somos, o escribimos, o hablamos, y damos nuestra opinión, intentando no faltar a nadie, por supuesto. A mí lo que no me gusta, es el anonimato. Aquellos que intentan siempre, labrarse una tribuna, a base de faltar al entrenador de turno, al parecer más listo que el resto, y sin saber quién es, al final. Yo considero... Porque no sabemos quién es. Eso es lo peor de todo. No saben quién es. Yo considero responsabilidad de esa opinión. Cualquier opinión, cualquier crítica, me parece perfecto, si es constructivo. Si es constructivo, a mí me parece perfecto. Tertulias de fútbol, constructivas, igual contamos pocas, ¿eh? Esta, ¿no? Esta sí. Está por descontado. Pero es así. Para mí es chifo, lo digo, que Ñigo Martínez, de toda la vida en la cuadrilla, siempre le llamamos chico, y tú si juegas con Twitter, tú si estás un poco en revés. Bueno, ya viendo más un poquito desde la barrera, pero la verdad que es lo que comentan ellos, que al final yo siempre trato de dar mi opinión cuando la doy, ya muy de vez en cuando, en partidos importantes que ya cada vez son menos, pero bueno, pero intento estar ahí. Y bueno, lo que digo, pues eso, crítica constructiva y poco más, o sea, porque tampoco, no le hago un caso, un caso loco, digamos, porque yo creo que tampoco hay que hacérselo. Bueno, el Twitter del programa lo tenéis ahí también, sale continuamente hoy, a ver si ganamos seguidores, que eso también siempre, siempre es bueno, ¿Garitaso? Sí, siempre es bueno, sí, yo joder, no sé, ahora estoy un poco así, ahora seguro que salgo de aquí a la noche y me van a mandar mil mensajes diciendo no sé qué. Yo simplemente quiero decir que hay cuentas, eso, que es de gente que no sabemos ni quiénes son y que se dedican a estar faltando a los que están ahora, a los que estaban antes y a los que vendrán. Pues mira, he aprendido a bloquear hace unos meses, porque no sabía ni cómo se bloqueaba, te digo sinceramente, y sí, 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 hay vido alguno que otro que he tenido que bloquear últimamente, porque si, te puedes levantar todas las mañanas y bueno, encontrar todo lo que te encuentras. Un saludo para los geysers. Un saludo. Mundaka con amor. Sí, así es. Bueno, vamos a elegir ahora si os parece al mejor león del partido, diferencia de los dos partidos, ¿vale? Al final ha habido dos encuentros bien marcados, 45 minutos el equipo A, digamos, igual a uno no le gusta que llegamos, pero yo creo que es el equipo un poco que puede ser mirado como titular y luego Aide con muchas opciones. ¿Con quién os quedáis? Comenzamos por banda izquierda, el primer mejor león. ¿Con quién os quedáis? Sin ninguna duda para mí Nico Williams. Preguntas de los dos partidos o solo de... ¿Primer partido? El primer partido Nico Williams con diferencia, entró mucho en juego, entró muy bien por la banda, no tenía un gran marcador, cosa que en la liga española le han dado bien, pero fue el mejor con diferencia. El segundo partido no hubo para mí un gran destacado, tampoco fue para mí un gran partido el segundo, porque contra un equipo de tercera categoría tampoco hicimos un gran partido. Por destacar de los que jugaron, pues igual por la calidad del otro Nico, Nico Serrano, el gol que metió y los detalles de calidad que tuvo. ¿Niño? Iba a decir exactamente lo mismo por si no decía Nico Serrano, pero sí, los dos Nicos. Yo me quedo con los dos, es verdad que luego en el primer partido también yo siempre vengo destacando la entereza y la solidez de Vivian y Geray que un partido más ahí los tienes. portería a cero y muy sólidos. Solida defensiva, es verdad que estuvieron bien los dos centrares en ese primer encuentro. Banda derecha, destacados de ambos encuentros. Nico Williams y el que he estado viendo yo, porque los vi a la noche, el segundo es el que juega Morcillo, yo, 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 un segundo. Se nota como tira. Yo, en el primer partido me gustó muy bien. Me gustó ese juego por dentro, como repartió violíneas, dio juego, me gustó mucho. Y en el segundo, me gustó Sanced. No tuvo, pero me gustó. Me gustó las intenciones que tenía su posicionamiento. Y tenemos un conflicto porque juega al mismo lado. Yo tengo que decirlo, la semana pasada estuve viendo los dos entrenamientos a puerta abierta del equipo, tanto el lunes como el miércoles, hoy en Sanced está a otro nivel. Es así. Si a Ollán el Pubis le respeta, si a Ollán le dan confianza, si a Ollán se lo empieza a creer de verdad, sin grilladeras, Ollán Sanced es un jugador diferencial. De verdad, de Diego Martínez he pedido que juegue a otro deporte, porque está a otro nivel, para mí juegue a otro deporte. Ollán Sanced, esta temporada, si hace lo que tiene que hacer, puede empezar a jugar a otro deporte. Como has dicho, sin grilladeras. Sí. ¿Qué sin grilladeras? No lo he dicho, ¿no? Esa expresión que la trae mañana lo pone al gabián. Ah, pues la grilladera, la crecida, la tontería, la chulería, que me creo una burrada para no llegar. Bájate. Bájate. Bájate un poquito. A ver si Ollán va cumpliendo etapas, yo creo que todo lo vemos, Si Ollán va cumpliendo etapas y tírala por trabajo como Dios manda, igual dura poco aquí. O sea, van a empezar a venir, van a empezar a preguntar por él y no van a empezar a preguntar por él el Olympique de Lyon ni el Valencia ni el otro. Van a empezar, yo creo que equipos tope europeos, aunque hay mucho jugador prometedor, ahora mismo, hay mucho jugador en esa posición en Europa prometedor. Y poca pasta. Y poca pasta, excepto tanto. puede venir alguien, puede venir alguien a por él, pero bueno. Me sigue llamando la atención la corpulencia que tiene. A Ollán levese a nada, a 10 metros o a 5 metros eso prevente su físico y luego lo ágil que es y los movimientos que tiene para la altura que tiene. O sea, los giros que hace, los controles orientados, cómo juega de primeras y sale. Es que tiene cosas que no se ven. Es que no se ven. Juega muy bien con su cuerpo también. O sea, se gira muy rápido y es capaz de ver el pase. Bueno, otra cosa es ejecutarlo. Lo decía un poco Gary antes que una vez es... Pero bueno, yo creo que en eso es lo que tiene que progresar y luego también desde el Viro Atleti ha demostrado tener gol, que es importante. Pero bueno, a ver si va subiendo esas difras poco a poco en el primer equipo. Tener esa velocidad con ese centro de gravedad... Totalmente. creo que es otro de los que zumba también un poco de... Técnicamente está sobrado. Y siempre que ahora en la temporada uno dice no, a esta temporada a ver este, a ver si le dan bola a este. Yo personalmente lo digo hoy que todavía estamos en pretemporada, espero y deseo que Sancet sea un jugador fundamental, que juegue muchísimos minutos y que prácticamente si está en el banquillo sea para descansar, por favor. Y lo digo porque realmente creo que hay que explotarle, hay que encontrarle su hueco y hacerle líder de este equipo. Y lo digo así, a ver, que nunca se sabe. Sabes lo que implica eso y es complicado. Implica que hay que renovarle, que el segundo objetivo de renovación, el primero es Íñigo Martínez, tú toca ello. Sí. Y el segundo es Sancet. Y confiar en que efectivamente tiene una cláusula potente, Sancet, tiene dos años y tampoco creo yo que hay tanto dinero como para que no lo lleven ahora. Pero pensando ya en esos dos años hay que intentar ampliárselos y yo creo que la directiva objetivo uno y Íñigo Martínez. Objetivo dos, Sancet. O sea, me pregunto Íñigo Martínez, como todos sabemos, termina el 30 de junio del año que viene y Sancet termina el 30 de junio del año siguiente. En el año 2004. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Y eso, ¿eh? Ahora te has preocupado. Tiene que jugar. Sí, ahora sí que me preocupo. Tiene que jugar para que se sienta importante y quiera renovar. Y eso implica que tenemos que sentar en el banquillo al capi. O mandarlo a la izquierda con todo el overbooking que hay en la izquierda y lo que no sabemos es lo que busca la chingurra en la izquierda. ¿Has visto ya? Porque si quiero jugar con 4-3 te sentiendo que se tenga que ser un jugador con el resto de moneda juega en la izquierda también. En la segunda época. Sí, sí, sí. Donde ya veremos. Antes de marchar a nuestra policía. Al rincón de pensar. ¿A quién le dimos ayer un poquito más justito? Le decimos, venga, estamos en pretemporada, pero agua con azúcar y vamos a empezar a espabellar. ¿Algún jugador? Que le dimos un poquito... Vamos a ver. No al rincón de pensar porque no quiero tampoco incidir en ello. Se patrofina. Iñaki Williams demostró ayer sus virtudes y sus defectos. Las dos cosas que ya sabemos. Que chingurri luego lo subrayó. Recuperar balones, velocidad, fuerza física, la que todavía quizá le falta a su hermano, pero falló una ocasión tremenda. Volvió a fallar una ocasión tremenda y como dijo chingurri, tenemos que ser certeros. Aria pequeña, interior, y arriba. Eso le falta. Iñaki, ¿alguien no te pensar? Pues del primer partido tampoco vi grandes carencias por parte de ninguno de nuestros jugadores. Sí que vi un pase que me dolió a los ojos que fue en el minuto 3 o así, de Vesga, que dije, o sea, dio un pase a la piscina que dije, no sé qué ha visto este hombre ahí. Cuando salió el portero, ¿no? Tremendo. Bueno, le vamos a mandar a él en el primer partido y en el segundo vamos a mandar a ir un poquito por el gol. ¿Airu por el gol? Sí. Hombre, pero por el penalti, ¿no? Que se adelanta un poquito, vamos a decirle que bien, Una por otra, pero bueno. Bueno, está bien, Iru, y en este caso, banda derecha, ¿alguien de pensar? ¿Alguien de pensarlo mucho? No, al irlo un poco es que es que a ver al rincón de pensar un 18 de julio o tal, bueno, hay que destacar a la gente que anduvo bien y destacar gente que no... El 18 de julio es un día para pensárselo. Un día un poco va así, si es un día así, lo hablábamos antes, No sé, un poco también, es que, joder, lo de materializar las ocasiones, pues al final, pues es algo que nos ha lastrado, yo creo, la temporada pasada bastante, ¿no? Y bueno, y el primer partido, pues bueno, a primeras de cambio, pues una un poco clara, no sé si es percibir, decidir o no meter la superficie del pie que tienes que meter, no sé si hay como decirlo, pero bueno, todos nos quedamos con que esa ocasión podía haber entrado, ¿no? Y podía haber cambiado el partido. Dijo, así a ver, digo, por decir algo, que ya sé que estamos todavía a julio y es el primer partido, Pero bueno, estamos afinando, afinando. Yo, Nico, la primera, por... Toma decisión. Esa toma decisión. Y en el segundo partido, alguien que estuvo, pero que... como si no estuviera, Zárraga. Zárraga, el año pasado, tuvo un problema, le pasó la categoría por encima. O sea, no se adaptó en ningún momento. Y ayer le vi igual, o sea, con lo cual me preocupa. No porque... porque vaya a ser toda la temporada así, sino que yo creo que no ha percibido el problema aún, creo que él no ha entendido aún la categoría. La temporada pasada me dio la sensación que en banda derecha sufría mucho. Es que... Con Marcelino. Claro, es que está, de inicio está fuera de su posición. Con lo cual, mentalmente, lo que pasa es que ya, mentalmente ya va bloqueado. Pero tienes que dar un paso adelante. Tienes que sufrir más para poder evolucionar. Yo creo que habéis hablado antes de Moncayola. Yo pienso, nada más que como augur soy fatal, pero yo pienso que de aquí al comienzo de la temporada vamos a fichar a un medio, a un nuevo medio. Y si fichamos a un nuevo medio, me imagino que el cuarto, el damnificado puede ser... Puede ser... ¿Es información o es opinión? Es opinión, porque yo creo que la crítica... Hemos hablado de lo bueno, porque lo bueno son las bandas que tenemos, la defensa que tenemos, pero yo creo que las carencias siguen siendo las mismas. Nos falta un medio creador, nos falta un medio creador, y nos falta un de la televisión. Les ha cerrado la sombrisita. ¿Es información o es opinión? ¿Vamos a fichar a un medio centro o no? Yo creo que tenemos dos opciones, porque no hay muchas más, y es decir, calidad-precio. Calidad-precio. Y está claro quiénes son, Moncayola y Guillamón, esos dos. Hacemos una vida y nada y tenemos al cargo. A mí me gusta más Moncayola, no es un creador, tampoco es un gran creador. No sé si es como Javi Martínez, ojalá box-to-box, que se decía. Guillamón parece ser que, yo no recuerdo mucho jugando en Valencia, porque cuando jugó con nosotros la eliminatoria en Valencia, no jugó. Le recuerdo como un jugador duro. Y yo a Guillamón le he visto hacer algo en la lista que no he visto a nadie. Pero bueno, yo lo tengo que decir, habíamos le visto en un minuto y medio hacer cuatro entradas de decir esto. Efectivamente, pero bueno, el entrenador era quien era. El entrenador era quien era. Contra nosotros sí jugó, que se hizo daño a la nariz, No fue eso. ¿O fue previo? La primera. La primera. La primera. Creo que esos dos medios son dos buenos medios defensivos, pero lo que seguimos necesitando es un medio creativo. Pero Herrera no viene, ¿no? ¿Eh? Herrera no viene. Joder, vamos. Yo ahora mismo lo firmaba. Yo ya pongo un par de euros, ¿eh? No me da pa' más. Que conste, y esto sí es información, que Aitor Elicegui lo intentó, estoy dudando si dos o tres veces. Dos seguro y creo que hasta una tercera vez. Tres, tres. Y Ander Herrera todavía tiene recorrido en la élite, pero nos vendría, es que eso es lo que necesitamos, un jugador, creador, que tenga mando en plaza y que salvo que vencedor dé el paso definitivo y ojalá lo de este año, seguimos necesitando. ¿Y un delantero centro? Guerrera pisa terreno o San Cé, terreno Muni. A mí no, yo no lo veo. Aparte no creo que él esté pensando el atentísimo. No, 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 yo tampoco, yo he hablado de Moncayola y Guillamón. Herrera es una estación no hay más. Bilbao es una estación para Herrera que pasó y está ahí. Sí, lo ha dicho él además. Por cierto, chicos, pausa y hidratación. ¿Os parece bien? Toca, ¿no? Ahora está de moda encima de la temporada pasada y hidratación, un poquito de café, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿Qué café va a ser? ¿Va a qué? Hacemos un alto del camino, ¿vale? Venga, regresamos de inmediato. Hasta ahora. Gracias.